¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. ¿Se escucha? Igualmente. Bueno, me alegro. ¿Cómo te tarda el frío? ¿Tienes el mate? Tengo el mate listo, pero el frío me está matando. Acá en mi casa es una cosa que no se puede estar. O sea, me encantaría estar en el taller para mostrarles mi lugar de trabajo, pero es imposible, porque es en la parte de abajo de mi casa y no se puede estar. Una heladera. Yo me clavé gorro. Me clavé gorro, además de que el pelo es un desastre. En la cuarentena está complicado mantener la peluca. Bueno, Pepi. Yo acá ya se esperaba. Corto pelo, hago todo. Todo, todo. Hay que hacer multirubro. Olvídate. Sí, a mí la barba del otro día me la cortó mi hija. Pero sí. No te digo que quedó al 100, pero hija, ¿o no? Bien. Seis años más o menos, ¿o no? Siete. Tienes siete. Solo uno va atrevido. Se la bancó, se la bancó. Hola, Luca, ¿cómo va? Hola, Luquita, ¿qué haces? ¿Dónde te lo conoces a Luca? No, es gente de tu Instagram. Lucas es mi profe de pádel. Ahí está, mirá. Pero extraño, como si fuera... Horror, es extraño, ese espacio deportivo. Para sacarse un poco la rabia, ¿no? Sirve. Hola, negro. Sí, tremendo. No, no. El pádel es lo mejor que me pasó en el último tiempo. Y ahora que no lo tengo, lo peor, te diría. Debe ser de las cosas que más extraño de la no cuarentena es... Jugar al pádel. Jugarme con amigos, entrenar, todo eso. Pero bueno. La actividad social, que para un argentino es un garrón. Sí. Porque hay gente que no le afecta mucho, pero al argentino que es de juntarse, mate, plaza, esto se hace largo. Larguísimo, pero bueno. Bueno, Lila, te quiero hacer unas preguntas en cuanto a tu cuenta, a tu emprendimiento, a tu laburo, en realidad. Sí, sí. No sé cómo llegaste vos a la cuenta de bigotes, pero empecé a chusmear y dije... Y te digo teniendo yo, ¿eh? Nadie sabe. Estás acá. Hola. No, ahora me acuerdo, te vi por la tiendita. Un vivo que hiciste por la tiendita. Ah, ahí está. Y ahí aparecí y me empecé a cagar de risa, así que el sábado debo haber mirado, no sé, 20 videos, uno atrás del otro. Hiciste maratón. Ahí atrás también, me cagué de risa con la pulguita, le mostraba a mi novio en el video. Sí, sí, sí. Simona me rema mucho, Romina también. Estoy hablando, hija, después conversamos. Bueno, está haciendo darnos de Navidad. Se arrancó con tiempo. Sí, sí, fundamental. No te das cuenta y estás a 23 de diciembre. Ya se acaba el año, no hicimos nada. No hicimos nada. Bueno, contame un poco, estoy hablando con Lila, Pep o Pepi, no sé cómo te dicen. Ella tiene una cuenta, se llama Pep Cuadernos, obviamente, que hace cuadernos y un montón de otras hierbas, que ahora vamos a ahondar un poco ahí. Nada, contame cómo arrancó, o por qué arrancaste a hacer esto. Ahí leía que mi hermano pone que hay que revivar lo del sindicato de... Sí, ahí me quedo afuera y no sé qué significa, pero por las dudas no pregunto nada. No, el sindicato de los que... ¿Cómo es? Los spoilers, ¿cómo no es eso que...? Ah, porque tengo el borrito. El sindicato de Foley, claro. Eso, eso. Bueno, ¿cómo arrancó Pep? Arrancó hace cuatro años, más o menos, en un taller de encuadernación que hice. Y bueno, creo que como arranca todo el mundo cuando empieza con algún hobby. Arranqué así, de hobby, de cebada. Yo soy muy manija con todo, o sea, en la vida soy así, soy intensa. Lo arrancaste como hobby para hacer algo, para ocupar el tiempo. Mirá, te digo, la verdad, como mi hermana es artista y ella da talleres, y en uno de los talleres habían invitado a una encuadernadora que iba a enseñar a hacer cuadernos. Y la verdad que como no había tenido mucho cabida, me dijo, ¿no querés venirte y hacerlo? Digo, oh, medio bole. Bueno, voy. Me uní, fui, fui y me recopé, y bueno, y arranqué a hacer cuadernos así, con los papeles que andaban dando vuelta de la oficina, que había, viste, reciclando un poco. Y bueno, y después me empecé a copar, y de a poco empezaron a llegar los pedidos. Yo la verdad que soy cero regalona, así que nunca regalé. O sea, si te regalo un cuaderno es porque te quiero mucho, o porque te debo algo, o porque siento que... Y bueno, así de entrada, el que me pedía un cuaderno, bueno, dale. Es esta plata. Sí, así, así de una. Y bueno, y después llegó un momento que ya me demandaba tiempo, energía, y yo tenía otro laburo. Sí. Así que nada, en un momento... ¿Hoy por hoy es tu ingreso principal? Sí, el único. ¿Laburás de esto? Ah, re bien. Sí, laburo de esto. Y sí, yo tenía un re laburo, estaba bárbara en otro laburo, pero tuve que... O sea, era una cosa o la otra, porque estaba re estresada, y nada, y me empecé a enfermar, pero enfermar real, eh. Mirá que yo no soy ni hipocondríaca ni nada, pero me agarró, que no podía respirar y tenía asma. Después tenía gastritis. Esto no es laburo, tenías uno y ya no, pone... Ese es mi hermano. Ese es mi hermano que tiene la misma mentalidad que mi papá, que cuando dejé el laburo se enojó, se enojó a nivel de... Te dejó de hablar. Te dejó de hablar porque yo estoy enojado, me dijo. Porque yo le iba a llorar la cara de nuevo, papi, ahora no sé qué voy a hacer con esto de los cuadernos, no qué sé yo. Y mi viejo me decía, vos no te hagas la boluda porque yo estoy enojado, me decía, ¿viste? Que estaba caliente porque yo había renunciado. Sí, sí. Así que bueno, y así fue, o sea, tuve que elegir. Dije, o cierro la puerta del taller y lo convierto en una habitación o le doy con todo esto, ¿viste? Y tengo un novio que es muy copado, que me alentó mucho a qué haga lo que quería hacer. A meterle. A meterle. Y la realidad es que mi otro laburo era en Capital, yo viajaba todos los días, estaba rechazada. Yo sigo en esa. No, era un bardo. Era un bardo y... No, estaba mal. Yo lloraba cuando venía. Lloraba, pero porque estaba cansada, porque no me quería subir al bondi, porque no pasaba el micro, porque todo, ¿viste? Sí, sí, todos esos trastornos de ir a Buenos Aires. Sí, me levantaba a las 6 menos 20 de la mañana, ¿viste? Era una locura. Yo no lo sufro tanto porque yo trabajo en Ezeiza. O sea, que Buenos Aires lo paso de largo. Sí. Pero sí, me ha pasado de llegar tarde porque Piquete no sé dónde y no llegaba, Piquete y se lo piqué, te dice Odilia. Sí, es un bardo. Esa cuestión de no sabés, yo iba a... Bueno, Romy, mi esposa. Mi esposa en un momento dijo, no voy más. Sí, sí, sí. Sin choras, bueno, no voy más. Renunció. Es un asco. Realmente es un asco. Para mí es detestable, ¿viste? Estar parado ahí y decís, y si no me levanta el micro, bueno, me quedo acá hasta las 6. Y llego a mi casa, no sé, o pido un remis. Esa es cuestión... Lloraba, sí, posta, posta. Acción lo vivía, lo vivimos acá en vivo con Romy que la pasaba pésimo. Y la salud también. Espera, ¿viste? Y volví así como diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué necesidad? Sí, era como un drama, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, nada, a mí no me va el drama. Me gusta estar tranquila, me gusta vivir tranquila. Yo, o sea, soy recontra relajada. La verdad que llevaba un estilo de vida que no me gustaba y bueno, claramente me... Ya te digo, tenía gastritis, tenía asma. Todo. Un viejo de 50 años. Te transformás en... Totalmente. En un chaval de chamear. O sea, tenía 28 años y era un... ¿Viste? Con enfermedades. Digo, no, esto no está bien. Aparte, me puteaba. O sea, mi... Si está Luca viendo, se va a acordar. Porque yo era otra persona. Yo iba a la clase de padel a romper todo. Re caliente. Sí, sí, sí. Re caliente era. Que no haya un punto de... Que si entró o no entró, pues se pudría la hora. Que se pudre todo. Nos vamos a las manos, todo. Era todo. Odiaba a todo el mundo. O sea, no me digas que querés que nos juntemos a cenar un miércoles. Andate a cagar, claro. Andate a cagar, que cumpleaños. No, no existe. Che, Lila, ¿y vos habías emprendido algo antes o arrancaste...? O sea, tu primera opción para hacer algo distinto fue directamente cuadernos. Sí, 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 fue eso. Mirá, y el negro está sintiendo. No, la verdad que es lo primero. Yo en realidad tengo una profesión. Yo soy ingeniera agrónoma y laburaba de eso. Y antes de eso laburé de otras cosas. O sea, siempre... O sea, en pocos años, pero laburé de todo. Fui viajante, me fui a vivir al campo. Después, bueno, me fui a vivir a Capital, a laburé en Capital. Laburé en un laboratorio. O sea, de todo un poco hice. Pero siempre en relación de dependencia. Y cuando arranqué con esto, sí, fue como... Viste, estas cosas que te llegan... O sea, no sé, me cayó. Como te digo, yo tengo una hermana como que fue medio allanando el camino. Claro. Porque hizo la misma que yo con diez años antes, más o menos. Porque ella también era empleada y es artista. Y empezó a dar cursos, a vender cosas, que esto que lo otro. Y ahora es independiente. Así que, bueno, nada. Yo como que fui por ese lado. Y esto, qué sé yo, viste. Yo, a mí me encanta hacer cuadernos. Me gusta... Pero a mí lo que me gusta es trabajar en casa. Me gusta ser independiente. Me gusta... O sea, hoy son cuadernos. Mañana pueden ser, no sé, viste. Pelotas de papel. Lo que fuera. Mirá, no, acá en mi casa vos serías un peligro. Porque mi señora es cuadernito, agenda, libretitas, con anillitos y anillitos. De todo. A mí me gustan todos. Mirá, acá te escribe. Era tremendo. Divino. No, yo de chica iba a la librería y me podía quedar horas mirando cosas. Y, viste, era mirar la caja de los lápices y decir, ¿Cuándo me irán a comprar una caja de lápices? Nunca me irán a comprar. La grande, de lata. La que tiene 50. Esa la tiene mi hija. La de tres pisos, viste. Que no te la dejan usar. Y nunca me la compraron. Pero siempre me encantó. Y después, en un momento en la vida, viste, uno agarra para un lado. Yo, de chica, era artista, viste. Iba a un curso de pintura y todo así, un montón de cosas. Y, en un momento, la vida se me hizo, me fui para otro lado. No sé, como que me desvié, viste. Y tomé ahí el otro camino y... No podías volver. Lo perdí, eso. O sea, todo lo que sea artístico, lo perdí. Y, en un momento, me reencontré y ahí, nada. Y ahora hago de todo. Lo que pasa es que, como medio que la velocidad de la vida te dice, bueno, no, pero tengo esta plata que entra siempre. Y terminás como apagando todo eso. Sí, pero eso fue. O sea, en el momento que yo decidí ser ingeniera, o sea, perdí todo, perdí todo tipo de conexión con mi lado artístico. Desapareció. Desapareció. Así que fue como, así como una cosa rara, viste, que nadie entiende que se me cruzó. Yo ahora, yo digo que yo ya me retiré. A mí no me pregunto de planta, no me pregunto de nada, de plaga. Te importa un culo. No me importa un culo. Yo me olvidé de todo, así que... Puedes saber de gramaje, de anillado, de plástico, de todo. De todo eso, de tipo de costura, lo que quieras. Pero no me pregunte de una plaga, de una enfermedad que se te pudre el limonero. Andá al mediano, viste. Compra otro. Escuchame, hablando de todo el contenido que vos no hacés, ¿vos diseñás todo lo que hacés? ¿Todo desde cero? ¿Lo que va dentro de la libreta? ¿El orden? Sí, sí. Y no, yo como no soy diseñadora, ahora me estoy apoyando en gente que hace eso. Porque, o sea, hasta ahora todo, viste, muy a ojo, muy, viste, de tutorial, así tratando de rebuscármela. Estoy leyendo lo que pone Lucas. No todo se anima. Yo te banco y Bernie en el fondo también. Bernie, que es tu viejo. Ay, se me fue. Me imagino que lo que acá dice Lucas es que es tu papá. ¿Cómo? Lucas dice que te la jugaste. Yo te banco y Bernie en el fondo también. Bernie, que es tu viejo. Bernie es mi hermano. Ah, que reciente bardeado. Sí, sí, me bardea siempre. Quizás eso es como los hermanos. Sí, yo también lo bardeo a él, no pasa nada. Pero yo como que invento todo. Y ahora, por ejemplo, para la agenda de este año, que para mí es el proyecto más grande del año, la agenda como que tiene mucho laburo encima. Me contacté con una diseñadora con la que estoy trabajando ahora. Pero sí empecé como de a poco a agarrar herramientas, a sumar cosas, porque al principio ya arranqué y cada vez que me pedían algo personalizado, para mí era un drama, porque no entendía todo. Claro, ¿qué hago? Con la computadora no me gusta demasiado. Y me hacía unos nudos bárbaros. O sea, terminaba haciendo quilombos para cambiar un color, ¿viste? Ahora ya de a poco. ¿Vos siempre laburaste sola? Sí, sí. Claro. Tanto como que me apoyo en alguien para que haga cierta cosa. O sea, y ahora empecé, esta semana, hace dos semanas, empecé, le pedí a una chica que me empiece a dar una mano. O sea, yo le mando algunos laburos, ella me los hace, y yo los termino acá, digamos. Porque la verdad que es todo artesanal. O sea, es imprimir las hojas, cortar las hojas, cortar el cartón, mil cosas. O sea, en cada cuaderno los pasos son incontables. Entonces, la idea ahora es como, ¿viste? Aflojar un poco algunas cosas. Y aparte lo que ya me empezó a hinchar un poco las guindas. Porque hay cosas que, o sea, al principio era lo que más me gustaba, y hoy ya me seca. Porque me hinché la bola de la plasticola, me hinché la bola de papelito. O sea, un montón de cosas que ya como que a otras, sé que a otra gente le salen bien, le gusta hacerlas y le sirve. Y lo derivás. Y yo ya no tengo ganas de ver esas cosas. Pero bueno, sí, todo sale de acá, de mi taller. Y vos te formaste haciendo ese taller de cuadernos en un principio, y dejaste ahí, empezaste a hacer tipo autodidacta, o hiciste otras cosas. No, después hice otro taller más, porque ese taller había sido un día, y ahí como que flasheé. Y después, bueno, voy a hacer otro taller más. Y hice un taller de cuatro meses, donde me enseñaron otras técnicas y otros fundamentos. O sea, cosas que aprendí sobre el cartón, sobre cosas, viste, que decís que las pasás por alto y después te das cuenta que decís, claro, si el tipo me había dicho que la fibra tenía que ir vertical, por algo era. O sea, era por eso, era porque me estaban todos los cuadernos doblados, viste. Y ahí como que me dio el fundamento de un montón de cosas, de por qué se hacían talos o cuáles cosas. Y después nada, y después seguí la pura intuición, digamos. Sí, investigando por la tuya. Porque tampoco se ha ido a la ni nada, porque me recontra en bola, así que eso tampoco lo hago. El corte de cartón hay que delegarlo, es lo peor, dicen acá. Totalmente. O sea, sí, claramente, o hace cajas o hace cuadernos. Y el cartón se compra cortado. Esas son cosas que ya aprendés a que no se negocian. O sea, yo no me pongo a cortar una plancha de cartón. Es un quilombo, ¿no? Porque ¿con qué se corta eso? ¿Con una guillotina? Con trincheta. Y la guillotina la deshacen toda. Y con trincheta te quedas torcido y nada, y una cagada. Así que... Preferible delegarlo. No, aprendés a que no, esto se compra así. O se manda a hacer o se compra, hecho. Hay que comprarlo cortado, dicen, claro. Hay mucho diseñador que usa cartón, se ve acá en el chat. Sí, encuadernadores. O sea, ahí está Maggie, mi guro. Sí, yo tengo una... O sea, la comunidad encuadernadora, que parece medio cursi decirlo, pero entre los encuadernadores nos conocemos un montón. O sea, a mí me escriben un montón para preguntarme cosas, para comentarme, para recomendarme, o para que les recomiende. O sea, es como muy... Sí, si te querés asesorar, aparte tenés varios colegas para consultar, o vos como hiciste esto. Sí, sí, sí. Así que un montón de encuadernadores, veo un montón de encuadernadores que conozco. Sí, sí, posta. Se metieron un montón. Sí, tenemos muy buena onda entre los encuadernadores. Te hago una consulta. O sea, ¿cuál fue el laburo que has hecho que fue el que más te gustó hacer? Me gusta... Es el del video, qué genio, sí. No sé cuál video, pero sí, soy yo. Sí, es el del video que compartí el otro día, que compartí mi video y se me cagó de risa. Mirá, los laburos que me gustan hacer son los laburos grandes. Así cuando me piden 150 agendas... Golazo. Porque mando a hacer un montón de cosas. Es un golazo, mando a hacer un montón de cosas. Y nada, yo como que lo liquido y me encanta. Soy un poco vaga. La verdad que cada vez menos tengo ganas de estar en el taller, o sea, haciendo el cuaderno. O sea, me gusta la gestión, me gusta contactar gente, me gusta vender, me gusta charlar. Entonces es como que las cosas que puedo decir, junto a un par de personas, armo esto, sale por allá. Aparte te conviene muchísimo más hacer muchos, si me ocurre, ¿no? Por una cuestión de los cortes o el encuadernado, o no sé. Si los voy a hacer yo, o sea, hacer uno o hacer 150, la cantidad de trabajo es la misma. Es igual. El precio mayorista, para cuando algo es artesanal, que se hace de a uno, es como que es medio tomarlo con pinzas. Porque el trabajo para hacer los 150 es prácticamente el mismo. O sea, tenés que hacer repetidas veces lo mismo. Entonces es como que, viste, no es que es mucho más fácil. Pero en esos casos yo por lo general lo que hago es mandarlo a alguien que me ayude y yo hacer más la gestión que otra cosa. Entonces por eso te digo que me gusta. Y después otra cosa que me gusta es convocar gente para armar productos más grandes como los combos que hago ahora. Esos son los laburos que a mí me gustan. Bien. Ahí justo fuiste a donde yo quería que vayas, que son los combos. Porque al margen de lo que es el cuaderno o la agenda, hay como unos kits que son tipo experiencia. Contame cómo es esa movida. Porque ahí vi un par de tutoriales que dije, estoy viendo un druida preparando una pócima de algo. Decía yo, que se transformó en asterix de repente. Con hojitas de romero y un poco de cacao. Es más, ¿a dónde se fue? Eso es magia, es magia, olvidate. No, sí. Yo como que soy súper multifacética. La realidad es que me gusta la magia, me gusta la cocina, me gusta la pintura, me gusta un poco de todo. Entonces es como que, y sé que hay gente como yo, obviamente, o que le gusta una cosa o que le gustan muchas. Y me pasaba mucho de que me contactaba gente que quería hacer un regalo, pero quería como algo, ¿viste? Bueno, algo un poquito más. Claro. Quería subir del cuaderno para regalar algo más completo. Eso por un lado. O sea, es como que se fueron juntando distintas cosas que me pasaban. Sí, después fue encajar las piezas a ver cómo le da forma. Tal cual. Entonces era gente que quería comprar algo más importante. Después, por otro lado, necesitaba un producto para estabilizar un poco mi proyecto, porque es como que en principio de fin de año, principio de año, agendas, boom, 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 un montón de laburos. Y después se pincha, claro. O sea, cuadernos, y por ahí, ¿viste? Porque los cuadernos la gente tampoco es que andan comprando cuadernos todos los días. Entonces tener algo que por ahí atraiga a ese otro tipo de gente que busca todo el año, digamos, productos. Y regalos. O sea, básicamente yo lo pensé como un regalo pensado. O sea, un regalo que vos, o sea, lo viste y te acordaste de esa persona que en algún momento te dijo que le gustaría pintar o en algún momento te dijo que le cabía, no sé, la meditación o que le cabía, no sé, o que tenía un emprendimiento. Y entonces es como que fui apuntando a eso, a un regalo que vos le hacés a alguien porque, no sé, sabés que le gusta tal cosa. Entonces son experiencias para determinado tipo de persona. Bien. Se viene mi cumple, me dice acá. Mi prima me está mangueando uno. Bueno, voy a ver, Sole. Te lo voy a hacer yo. Bueno, no, a lo tanto. Pero así fue como nacieron los combos y después empezar a contactar gente. O sea, primero está como la idea de decir, bueno, mirá, este va a ser, yo lo pienso como, bueno, pienso en esa persona. Y después empiezo, viste, a investigar un poco de cuentas que hagan cosas que me gusten o con gente con la que me siente identificada que hace algo que me copa. Y bueno, y ahí empezar a sumar. Pero lleva un montón de tiempo. A mí es como que este año, desde febrero hasta ahora, puedo laburar en eso y apenas tengo tres combos. Claro, y ¿cómo decidís qué combo es para qué? Porque hay uno que es Xen y ahí hay varios estilos. Eso lo determinaste vos. Sí, obvio, obvio. Primero yo empecé con un montón de ideas. Primero empecé porque había visto una chica que hacía cosas de cerámica que me gustaban. Y dije, ay, no quiero hacer algo con esta chica porque me gusta lo que hace. Pero digo, o sea, ¿qué tiene que ver un cuaderno con una taza? O sea, todo bien, pero si no le das un sentido me parecía como que faltaba... Medio forzado. Claro, medio forzado. Entonces después como que lo fui encarando por otro lado. Como decir, bueno, ¿qué haces con un cuaderno? Bueno, cuadernos los podés usar para 10 millones de cosas. Pero siempre la idea es partir desde el cuaderno. ¿Para qué vas a usar el cuaderno? Lo vas a usar para registrar ciertas cosas. O sea, y a partir de ahí como que armar todo el escenario. Entonces, por ejemplo, me gustaba la chica que hacía la cerámica. Y dije, bueno, me da como muy momento emprendedor. Momento de generar contenido, ¿viste? Entonces dije, bueno, vamos a armar el escenario para esa persona que se va a sentar a generar contenido de valor para el resto, ¿no? Entonces digo, bueno, me la imagino en el escritorio. Me la imagino con el cuaderno. Me la imagino con el lápiz. Me la imagino con alguna esencia. Con un tomándose un té. Bueno, y así es como que empiezo a hacerme la cabeza, ¿viste? Sí, sí, te situás en donde está el otro. No todo. Después el combo zen, que es un combo más de introspección, de meditación, de autoconocimiento y de escritura. La idea es esa también, ¿no? Viene con un par de cositas. Eso que viste vos era un saumo, que son hierbitas que se usan para quemar, que son para limpiar, hacer una limpieza energética del lugar. Después viene con una bruma, que también es como para elevar la energía de uno. Bueno, el combo ahora viene con un aceite mágico, que es también para la relajación. Y después el cuaderno en sí tiene contenido adentro. Sí, eso lo vi. Por gente especial. O sea, no es que se ponga a escribir sobre algo que googleo. Porque eso es lo que a mí no me gusta, ¿viste? Como, no sé, es cambiar y pegar. ¿Y eso, Lila, vos cómo hiciste? ¿Te contactaste con una persona que se dedica a la meditación? ¿Ponele y está, laburan en conjunto? ¿O vos le encargas X cosas? Claro, yo la realidad es que le dije lo que quería más o menos, pero aparte es que difícil. Esa parte es una de las partes que más me cuesta, porque cuando uno no sabe demasiado sobre el tema... Claro, no podés mandar fruto. Entonces es como que te tenés que un poco interiorizar como para saber qué pedirle a esa persona. Entonces, nada, me contacté, le conté de qué iba la cosa y ella fue como que armó el contenido y pensando en ese tipo de persona que yo le decía como a quién, digamos, iba apuntado. Una persona que está como queriendo conectarse con algo que era con el bienestar personal, con la energía, con el amor propio. Y a partir de ahí es como que genero el contenido como para darle un pie, digamos, para darle pie al combo. ¿Cómo lo usás? O sea, ¿por qué está cada cosa ahí? Un poco así. Y después tengo el combo creativo, que es el artístico, que en ese participa mi hermana, obviamente, que es una artista plástica enorme. Pasanos. ¿Vos de todas esas personas que nombrás y querés chivear, pasá su Instagram? Mi hermana es Luz Gentili, que seguramente ya toda esa gente que está ahí la conoce porque es una grosa. Si estás en La Plata la tenés que conocer porque es muy crack. Yo me anoto todo acá. Después me meto en sus cuentas y chusmeo. Y chusmealo. Bueno, Luz... Porque así me van surgiendo los vivos, ¿entendés? Empiezo a contactar y... De ir investigando un poco. Sí, sí, sí. Perdón, te rompí. Está perfecto. Bueno, y Luz fue la que como que generó el contenido sobre cómo empezó a pintar. El combo creativo está pensado en una persona que está como... Le intriga un poco pintar, pero no sabe por dónde arrancar, que le cuesta, no tiene, no sé. Se piensa que no es creativa porque a todos nos pasa eso, que en un momento decís... No, yo no soy cero de la pintura, ¿viste? Yo soy cero de esto. Y es como el comentario de siempre, pero si nunca te sentaste a ver qué pasaba... Sí, tenés que explorar y ahí te vas a dar cuenta si la verdad que era un desastre o no. Bueno, encontré esto que... Tal cual. Gracias, Pedro. Acá está, mirá, acá está Luz. Sí, esa es mi hermana. Bueno, entonces, por ahí nació el combo creativo que viene con un cuaderno especial para acuarelas, con acuarelas, con un pincel recalgable, con un lápiz, con un neceser... ¿Cómo qué? Como te digo, yo me siento, pienso en esa persona que le gustaría empezar a pintar, pero que se siente que es un queso, que no sabe, no tiene nada. Entonces te cae esto y decís, listo, ya está. No tengo que hacer más nada. Tengo que sentarme y hacerlo. Claro. Buscar el tiempo y disfrutar. La idea es esa, ¿viste? Disfrutar de algo que no sabes si te sale bien, si te sale mal, pero que no importe. Pero hay que probarlo. A ver qué sale. ¿Y esos tipos de combos vos los hacés personalizados? Ponerle que viene una persona y te dice, quiero un combo... No sé. Eso es lo que más me gusta, que no es personalizado, porque la realidad es que mi especialidad, justo acá tengo para mostrarte, son los juegos los... ¿Ves? Ponerle. La chica del cable. Que me dijo que la hija cumplía años y que le gusta esto, que quería una frase, que... Y entonces generamos esto. Pero esto lleva todo un trabajo que es... de buscar una imagen de calidad, de retocar la imagen, porque por ahí es una cagada, generarlo de adentro, porque quería las frases, entonces armar todas las frases. Claro. Entonces es un laburo que... Claro, vos personalizás el cuaderno, pero no podés personalizar las experiencias. A eso vas. Claro. Es que la realidad es que está todo pensado. Está pensado completo. O sea, para pensar una experiencia completa para alguien, primero que me tengo que ir a buscar... Sí, aparte tenés que conocer a la persona que lo va a recibir, porque capaz que le hacés una experiencia re flash y el loco no le cabió. Y a veces me dicen, mira, quiero hacer un mix. La realidad es que el combo está pensado completo, desde principio a fin, desde la ilustración de la tapa, el contenido de adentro y cada cosa que estoy agregando la llegué por algo en particular. Todo está justificado. Eso es completo, así. Entonces eso es lo que más me gusta porque la gente lo compra, se lo lleva. No necesito explicar demasiado. O sea, chusmean las historias, fíjate que ahí están. Si te cuadra, te cuadra y si no, seguí participando, digamos. Claro. Mirá, acá arriba preguntaban si hay un combo de cocina. Yo sé que no, porque ahora nos lo acabas de explicar, pero sí tenés recetarios. Tengo recetarios, que también traje acá. Pero bueno, el combo de cocina lo tengo recontra en mente porque, primero que recetarios estoy vendiendo como si fuesen como pan caliente. Sí, salen a morir. Y le pintó cocinar y le registró las recetas. Entonces, como que sana full. Pero bueno, ese es el próximo combo. Aparte, yo tengo a mi novio que es chef. Ahí está. Entonces, de la mano de él estaría como toda esa parte del conocimiento, de la teoría o de lo que va adentro. Ves, ahí tenemos otro vivo que se puede dar, por ejemplo. Pasale, pasale el Instagram acá. Porque él no solo es cocinador, sino que tiene su marca. Justo me trajeron los chicos de Ciglú. Ah, mirá, qué casualidad. Y mirá, qué casualidad. Me llegaron justo de los chicos de Ciglú. No sé si los siguen. Si no, bueno, acá les dejo el Ciglú. Lo vas a leer al revés. Pero bueno, es toda comida sin gluten, artesanal, riquísima, pero de calidad. Excelente. El tipo es un cocinero, es un estudioso, es muy perfeccionista, es detallista. Ahora voy a ir a chamear ahí. Y bueno, ese es mi novio que sería el ideal para generar el combo cocinero. Claro, pero está, por lo que veo y por lo que vos haces, vos te asesorás a full con la experiencia que vas a realizar, no tocas de oído, y vos después cuadrás el cuaderno en toda la experiencia. La idea es eso, es pensar en qué le gustaría recibir a un cocinero en un combo. Y no ponerse, ¿viste? Y otra cosa que tienen los combos es que yo lo que busco es no ir al barrio chino y comprar boludeces, digamos. Sino es contactarme con emprendedores que hagan cosas que me gusten y hacer y generar ese movimiento también desde ese lado. O sea, por ejemplo, las acuarelas yo se las compro a unos chicos que son emprendedores que hacen acuarelas artesanales, todo lo que trae el combo zen también lo compro a gente que hace cosas a mano, los neceser, me los hace una chica acá de La Plata, o sea, no voy a la librería, compro lapicitos. No es que vas a show office y te compras así más o menos. Bien, perfecto. Es artesanal con enserio. De todos lados, claro. Y aparte la idea es generar como así, como que la gente tenga trabajo un poco por allá. Sí, está bien. Ir sumando gente que esté en la misma que uno. Que se recontra mil copas, no se haga. Es como muy colaborativo todo, está re piola. Pasen los chivos, ponen acá. Bueno, pará, Siglu, ¿cómo se dice? Porque yo lo anoté con C, obviamente después cuando escriba me lo va a corregir. Con S, I, Z, G, L, U. Los espero a todos porque esa cuenta también la gestiono yo. Y es todos productos sin gluten, son para celíacos. Todo sin gluten, todo artesanal y todo sin gluten, lo que sale de Siglu. Porque acá en mi casa como yo soy celíaca, se come sin gluten. Básicamente viene por ahí la mano. Está muy bien. Sí, sí, y Luz Gentile que ya lo dijimos. ¿Tenés algún otro chivo más para tirar ya que estamos en la sección de chivo? La gente que hace las acuarelas, por ejemplo. Sí, bueno, las acuarelas yo voy a recomendar a las chicas de acuarela Nostra que son espectaculares. Chivos tengo un montón. Ahí por ejemplo está Odilia de Velas de Soja que es una chica que hace velas artesanales de soja acá en La Plata. Odilia Velas de Soja. Va a participar de los combos emprendedores. Ah, bien. Después la tengo a la chica de Flora y Saumo que es la que me hace todas las magias para ir con Bosén. Yo me anoto todo porque después obviamente hablo con toda esta gente. Sí, sí, más vale. Pero bueno, sí, es como que una vez que viste que estás en el rubro como que empiezan, te empezás a conocer con un montón de gente. O sea, te podrían nombrar de 10 millones de encuadernadores. Ah, otra persona que te puedo nombrar muy recomendable porque tiene mucha, mucho que hablar, mucho que enseñar, es Maggie de Odra Emprendedores. Ella, yo le digo que es gurú porque ella tiene un proyecto en el que ayuda, ayuda, nada, asesora, digamos, asesora a emprendedores de todo tipo. Ella es ingeniera industrial y fue como la única persona en la que yo fui a consultar porque la realidad es que hay tanta cantidad de mentores y... Sí, que después tenés que ver qué tan fea sientes. Claro, viste, todo el community que no sé qué cuerno, que la realidad es que, nada, como me parece que dan cosas medias partidas. Maggie tiene un proceso completo para explicarte cómo crecer ordenadamente en un emprendimiento y te acompaña en eso, en el crecimiento pero paulatino, con pasos concretos, con organización. Bien. Es una mina que ella analiza el proceso completo, no es que te va a ver, digamos, las ventas, cómo está con el marketing, cómo estás con... No, o sea, la mina habla desde la gestión de insumos, la gestión de producción, o sea, cosas que van un poco más, o sea, más a la raíz de todos los problemas que podés llegar a tener, que cuando estás solo son incontables, o sea, cuestiones que tenés que definir y que, no sé, que te tenés que hacer como si fuese, no sé, un entrecontador, todo, sí, es un quilombo, un quilombo, un quilombo a cuerda, y bueno, nada, la mina eso, tiene como un un método completo, entonces, nada, la realidad que es, es súper relevante. Maggie, Maggie es la de Odra, ¿no? ¿Me dijiste? Maggie la de Odra, así es. Bien. Acá mi esposa te pregunta si todo lo que vos hacés está online o lo exponés o se vende en algún lado. Todo online. Todo con Pep Cuaderno. Sí, la realidad que en su momento llevaba cosas, ¿viste? Así que las dejás medio de prestado y después las vas a buscar y eso, pero, nada, como que no, no me funcionó mucho porque era como les decía, ¿viste? El producto artesanal lo que tiene es que lleva mucho trabajo de mano de obra. Entonces, vos para vender a precio accesible, ¿viste? Es como que tenés que resignar mucho tu hora. O sea, tenés que bajarle mucho el precio a tu hora y dejás de tener utilidad. Pasás a cobrarte la mano de obra y te quedás sin nada de utilidad. Entonces, es como que toda esa parte no me cerró mucho. Este año, si Dios quiere, con las agendas, mi idea sí es expandir un poco más. La época de las agendas es como que recontra fuerte y lo que quiero es sí, tener stock importante, mandar a hacer bastante cantidad como para poder ofrecer en librerías o en casas de decoración. Claro, claro, la agenda sí se puede, digamos, dejar en consignación, pero una experiencia o un cuaderno personalizado ya no te conviene, impede. No, totalmente. Y aparte que el cuaderno en sí es como que no podés competir contra las empresas que hacen los cuadernos más genéricos, digamos, que vos vas y por ahí salen 250 pesos y yo de costo tengo eso. Entonces, no hay chances, no, no, no te cierran por ningún lado. Que la realidad es que cuando lo ves, sí, o sea, el mío tiene un montón más de diseño, tiene detalles, pero el que va a comprar un cuaderno medio pelo a la librería, anda a la librería. Si querés una libretita, si querés una libretita, anda a la librería. Así, de una, no, como que es un producto que no se termina de lucir en una góndola. Y has hecho algún tipo de feria o en ese tipo de eventos donde se hace un stand y vos llevas tus cosas, ¿eso te has animado? Fui alguna vuelta, fui una vez, por ejemplo, creo que vendí, le vendí a la del posto de al lado una libreta. que caían soretes de punta, tremendo, no entró ni el chorizo a la feria y le vendí, bueno, al lado que se apiadó de mí, que tenía una, yo llevé una torre de cuadernos al pedo y ese día cuando salí le dije a mi novio, le digo, por favor, Marianito, yo cada vez que te diga voy a ir a una feria, decime, no, vayas a un bebé. Te pedí que me prohíba asistir a una feria. Hasta que el año pasado me invitaron a una feria de croyeteros, no, de tejedores que había en la ciudad de La Plata, que se llamó Lan Alán, que fue una convocatoria increíble. Lan Alán, excelente el nombre. Bueno, las chicas de Lan Alán las tenés que contactar porque son muy grosas. Ya me anoto. ¿Ya con el nombre? Escuchame, armaron el evento, vino una chica de Santiago de Chile, vino una chica, no, no, pero gente grosa. El primer evento para tejedores del país, ¿entendés? De Latinoamérica, no sé, ¿viste? Como que armaron una cosa re grosa acá en Inas Malvinas y fui. Pero porque yo olfatié que venía bien la cosa, ¿viste? Cuando ves, y ves que atrás de eso es como que hay gente que está organizando mucho, como que había, había, no era la feria, ¿viste? La feria de, que era una mezcolanza, ¿no? Era toda gente de que... todo de ese palo. Iba del rubro, iba a buscar eso, yo no tenía nada para los tejedores, no tenía nada, en absoluto, solamente una chica que me compraba siempre que teje crochet, y ella me dijo, me hizo como él entre, fui ahí el año pasado en octubre y fue... La reventaste. Pero no, no sabés lo que fue, o sea, o sea, increíble, o sea, era un desfile de gente, gente con ganas de comprar, gente con ganas de conocerse, increíble. Así que bueno, esa fue una experiencia magnífica. Mirá, ahí te voy a leer un comentario, yo compré mi agenda de Pep en Lan a Lan y me prometieron una para surdos. Sí. Mirá el detalle, mirá lo que se acuerda. Es que sí, hace poco volvió a escribir, hace poco volvió a escribir y ya le expliqué que la única forma que hay es ponerle el anillado arriba y una agenda con el anillado arriba, das vuelta a la hoja, no sabés para dónde mirarla, viste, cuando decís, no es funcional, no es, bueno, ahí me preguntan cómo fue el Lan a Lan o fue bárbaro. La rompiste. Me hice el mes en un fin de semana, entonces llegué a las 8 de la noche, eran dos días, llegué a las 8 de la noche a ponerme a producir para el otro día porque me habían saqueado el boliche. Tremendo. Ya pedías la secuela, o sea, ¿cuándo sale el Lan a Lan 2? Decime que lo hacen de vuelta, viste, pero, o sea, ya te digo, fue un evento en particular que estuvo muy bien organizado y que no había, o sea, porque por ahí vas a una feria y hay 8 puestos de cuadernos y la realidad que por ahí los míos yo sé que son un poco más caros que alguno otro, ¿por qué? Porque yo les pongo cosas. Sí, porque llevan laburo. Pero bueno, tampoco ando preguntando mucho los precios de nadie. Entonces, viste, cuando hay, si ya hay 5, o sea, el que quería comprar un cuaderno tenés 20% de posibilidad de lo que lo compren a vos. Claro. Entonces, como que ya... Ya estadísticamente estás abajo. Estoy abajo, viste, entonces ir, preparar toda la movida, o sea, yo por lo general como hago mucho personalizado no tengo stop. Entonces, eso también, es prepararme para la feria, ponerme a producir 10 días, por ahí, viste, hacer un parate con los pedidos personalizados para producir, para meterme 50 cuadernos uno tras el otro. Más sabiendo cómo te había ido en el día 1. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, mi experiencia en ferias es como que, por lo general, digo que... O sea, tuviste una que fue un desastre y otra, o sea, no hay término medio en tu experiencia en ferias. Tenés que desempatar. Andá, andá, andá al 2, no vayas, haz una cualquiera. Ahí voy, pero ahí, aparte, conocí gente, la gente iba a charlar, iba, a mí venía, fue mortal, yo nunca había agarrado una aguja, nunca agarré una aguja en realidad, y vino un chico y me decía, hola, soy César Gurumi, me decía, hola, yo soy César Gurumi, quería un cuadernito, ¿viste? Y yo ya lo veía que venía de mangazo, ¿viste? Como si fuese que estaba viniendo Juan, no sé, Juan Crochet, a pedirme un cuaderno y me venía, no, yo soy César Gurumi y yo lo miraba a César, bueno, mira, te muestro lo que tengo, César, te muestro, está todo bien. Se llevó el cuaderno y la chica que estaba al lado mío, que la puestera que estaba compartiendo el puesto conmigo, me decía, vino César, me saqué una foto con César y yo no sabía quién era César, no sabía más puta idea quién era César y la chica del lado estaba prácticamente temblando ¿Quién es César Gurumi? Yo no lo conozco. La César, yo soy Lila, le digo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pero no, un desastre, o sea, había gente grosa y yo no conocía absolutamente a nadie pero porque nunca había agarrado... Era el Messi de los tejidos, ponéle. Totalmente, ¿entendés? El tipo era crack de los muñequitos de Amigurumi, ¿viste? Así que nada, yo totalmente pero ajena a todo el mundo. Bueno, César, páguelo César si lo quiere. César, después subí una foto con César, un golazo pero yo no sabía ni quién era. Qué hija de puta. 0,8, me haces fallido. Me anoté un par de preguntas que me hicieron acá en la cajita de comentarios. ¿Vos hicieron preguntas? Me muestro. Sí, porque nos quedan 15 minutos y no quiero escapar. Me preguntaron si has hecho canjes fallidos. Que vos decís... No, cero. Cero canjes. Bueno, bien, porque suele pasar eso. Ya le he preguntado a varios. Porque te digo que... No, cero porque... No, ya te digo, prácticamente no regalo nada yo. Para mí hacer un canje es como un regalito y no hago eso. O sea, si regalo a alguien algo es porque tengo ganas, porque me encanta ponerle la otra vuelta. Hay otra chica que te voy a recomendar, se llama Dana Chiaren, que es como hace branding, que es la única persona que sigo de ese estilo porque hay tanta gente que me agobian. Y a esa tiba que siempre comparte cosas muy copadas y muy, muy, muy pro, le dije... No, le mandé un cuaderno pero totalmente de... Que te nació a vos. Porque me recontranació. Pero ya te digo, después canje, no, no. Nada. Ni bien, ni exitosos, ni fallidos. Nada. Perfecto. Cero. No, no, no. Otra pregunta que me hicieron. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer un kit de esto de las experiencias que hablábamos recién? No el pensarlo y todo el desarrollo, sino armarlo entero. Sí, no, armarlo, si tengo todo a mano, se arma en un rato. O sea, es lo que tardo en hacer. Al toque. Por lo general, yo tengo, o sea, pido tandas de a doce. O sea, al que me vende tal cosa, le pido doce. Entonces, voy teniendo eso. Cuando veo que me quedan tres, vuelvo a pedir. Entonces, una vez que tengo todo, armo los cuadernos y después armarlo, lo armo en 40 minutos. Pero tengo que tener todo. O sea, hay cosas que vienen de Rosario, me tardan 10 días en llegar. Ah, claro. Por eso te pedís de a unos cuantos y después vos lo montás. Sí, aparte para tener, digamos, un precio mayorista, ponele, por parte de la gente que le compro cosas. Bien. La tercera pregunta, ya me la contestaste un montón de veces en lo que va de vivo, que si te han pedido cosas de onda. ¿De onda? De onda. De onda. De onda le decís que la pague, ¿no? De onda, no, es que no me cae, no me cae gente. No, hace poco me dijeron como, si querés te lo promocionas desde mi cuenta, o sea, me gustaría que me mandes alguno para yo poder hacer opciones de marketing desde mi cuenta. Y yo ahí después lo evalúo, digo, si veo que me puede sumar, sí, pero la realidad es que no me piden pero creo que debe ser por eso, porque no me ven en esa onda de hacer obsequios. De hacer ese canjazo, ¿viste? No, como que no me va. Me cae la risa. Vi el de la taza Emmys Pottery, que creo que se da de Hermides, ¿no? Hermides, el combo emprendedor que es una masa. Hermides, yo la conozco a esa chica, es una genia, que también, mira, ahora me acuerdo, le podría decir. La verdad que lo que hace es espectacular. Es espectacular. Lo que hace, aparte de la atención que te brinda, la responsabilidad con la que labura, o sea, me he clavado con gente que me ha, o sea, me recontra clavé con gente que me prometió un producto de una forma, me mandó cualquier cosa, me tardó, me dijo que en cinco días estaba, me tardó 20, y nada, unos nervios horribles, ¿viste? Aparte a mí, tener que insistirle a la gente me recuesta. Claro, porque, sí, es un garrón, porque le tenés que andar atrás. Como diciendo, no, tranqui, que no hay apuro, pero una cosa que me digas dos días, que pasen 15, y no lo tengo, y yo tenía preñado sacarlo tal fecha, y viste, como que se me dilata todo, y viste, horrible. Sí, boludo, más vale. Pero con esta chica, la verdad que es una grosa, una grosa. Una genia, yo lo conozco al marido. ¿Al chino? Al chino, al chino Condorelli, sí, soy amigo de la familia entera. Sí, yo no lo conozco, pero... Un fenómeno, todos los Condorelli, los fenómenos. Vamos a una que sigue. Una que se ve con todos. ¿Te peleaste, no, no sé, ¿te peleaste con algún cliente alguna vez? No, pelearme no, me han hecho sentir para el orto, pero yo no llego a pelearme, o sea, me han hecho sentir mal, porque la otra vuelta, una piba me decía que no le gustaba cómo había quedado el nombre, ¿viste? Me había pedido con el nombre, Marianita, ¿viste? Ponele. Y lo puse acá, Marianita le puse. Y me dice, ay, no, pero ahí en el medio como que le digo, bueno, a mí cuando me dejan las cosas a mi criterio, sí, es a mi criterio. Uso el criterio mío, ¿viste? Entonces, me pasó que me decía, bueno, igual con esa prepotencia con la que me hablás, lo hice así, me pareció que era como mejor quedaba, tráemelo y lo arreglamo. Y me trató para el orto, me hizo sentir una mierda mal, gente que, me ha pasado así, pero pocas, me pasa una vez cada cuatro meses, ponele. No es nada. Cuando van llegando los cuatro meses, digo, ya me va a caer un choto, ¿viste? Pero, la realidad es que cuando abrís un poco el paraguas, al principio, empezás con gente toda conocida que le gustó y quiere un... Cuando se empieza a abrir un poco el panorama, empieza a caer gente que por ahí no, ¿viste? No es cliente ideal y te forrea, ¿viste? Pero peléame no. Y siempre termino accediendo, como diciendo, mirá, no te gustó, lo hacemos de vuelta, pero la realidad es que me meto en el traste, la otra etapa que te había hecho con Marianita en el medio y vos lo querías al costado. Claro, qué hincha pelón. Claro, que empieza a pasar eso porque vos, al principio, bueno, a mí me está pasando en menor escala porque yo hago chistes, o sea, no tiene nada que ver, pero cuando empieza para ser gente que no sé quién es... Sí, que no le cae bien y te forrea. No es que lo puedo mandar a cagar como a mi prima, ponele, o a una persona. Entonces te tenés que empezar a cuidar y por ahí resignás tiempo, guita. Los que te clavan, dice, ¿te han clavado pedidos? Me clavaron al principio... ¿Me conectás a la compu? Por favor. Me clavaron al principio una vuelta una piba, me clavó después... O sea, he perseguido a gente... Para que te garpen, por ejemplo. Que fue durísimo porque un pedido personalizado con el nombre en la tapa, si no se lo vendo a Mariana, se lo tengo que vender a Mariana 2. ¿Andás a ver cuando viene otra Mariana? claro, en la puta vida. Me clavo con un Mariana que quería, así que es perseguir y perseguir y perseguir y ahí sí que no tengo escrúpulos, persigo y escribo, nunca escrache a nadie porque eso creo que no lo voy a hacer nunca. Claro, pero flaca, yo lo hice para vos, no se lo puedo vender a un chabón que se llama Jorge, a Marianita. Me clavo mucho a marcas tipo showroom o marcas o gente que tiene emprendimientos y ahí también cuando decís tu emprendimiento, el nombre tuyo, tu logo, me lo meto en mi traste. ¿A quién se lo vendo? persigo y persigo sin parar, hasta que no vienen a retirarlo se lo mando a la casa, se lo mando y que se lo pague el mensajero. Porque aparte esto de no cobrar seña, como que queda todo ahí. Nos quedan clavadas con los pedidos, mirá, a Odilia le ha pasado también. Y sí, y sí, el tema es cuando haces algo personalizado, a mí si no es personalizado después se lo duele. Tampoco no te duele tanto porque es una, ponele que es una libreta que no llevaba nombre de nada pero la podés ubicar. En algún momento se ubica, pero cuando es personalizado no hay vuelta que darlo, ¿viste? Te lo compren que te lo pidió o... Sí, hasta que encuentres otra Marianita. Tal cual, hasta que encuentres a Marianita. Pero sí, qué sé yo, la seña es como que es... Ahora ya la gente está más acostumbrada al tema de la transferencia, del mercado pago. Sí, mercado pago te resolvió varios gilombos, ¿no? Te lo recontraresuelve, pero antes que era todo el mundo que te quería pagar en efectivo, si le tengo que decir que venga hasta Tolosa para dejarme una seña, ¿viste? Después me da hasta fiaca a mí recibir a una persona, coordinar el día, ¿eh? Para que me deje 400 pesos y digo, deja, te lo hago y después me lo pagaba cuando lo retiraba. Ah, mirá, a Janet le pasó y se hace un mes personalizada por el tema de la pandemia no cobré seña y sigo esperando, sí. Ah, ahora hay que ser hijo de puta porque... me pasó con una cafetería muy importante de la Ciudad de La Plata, muy importante, una tipo paticería, ¿viste? Esas así muy fifí, de ahí de zona del pasaje Rodrigo. Sí. Todavía estás esperando. ...esa agenda tres meses y medio, o sea, tres meses y medio me clavó a las agendas, que ya era, te las mando al local, te las mando, porque, o sea, me las meto... aparte agenda 2020 y estábamos en junio y todavía me las estaba dando vuelta, o sea, me daba lástima, ¿viste? Digo, por lo menos ahora. Sí. Pero bueno, sí, hay que perseguirla, gente. Bueno, mirá, te pregunté si te habías peleado con un cliente y al final revolvimos un poco y sí. Sí, bueno, ya sale la mierda por otro lado. Escuchame, ¿qué fechas son las de... acá me pusieron, ¿qué fechas son las de más laburo, al margen de las agendas, no que las agendas obviamente? Fechas me refiero a Día del Padre, Día de la Madre. Yo soy un queso para eso, soy re poco aprovechadora de fechas, mirá que me hice un calendario 20 de julio de Día del Amigo, Día del Íñe, bla, 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 no le doy ni pelota, o sea, no preparo nada, es como que siempre estoy con otra cosa. Y te agarra medio ahí, te agarra sin stop. Si hubiese armado el combo amigo, me estaría haciendo el vivo, ¿me estaría laburando? Pero no lo aprovecho, ¿viste? Sacar alguna cosita armadita o más económica, precio amigo, ¿eh? Pero ponele para el, a ver qué pienso, y la Navidad. Ahí está. Encima está la agenda, o sea, la Navidad. Son regalos peor la parte para Navidad, porque estás en diciembre y ya regalás la del 21, por ejemplo. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, de uno. Bien. Y te voy con la última, ¿cuál fue la pregunta más boluda que te han hecho a la hora de encargarte algo? ¡Oh! Abrimos el paraguas, ¿no? Qué horror las preguntas. No, me... me han preguntado, por ejemplo, la pregunta más boluda. Yo, ¿sabes cómo llego acá? Porque mi señora me hizo ver una chica que está en TikTok que lee las preguntas que le hacen a ella en Mercado Libre y parece, parece adrede, parece que está hecho guionado, pero no, es verdad. Hay preguntas, hay cosas que me irritan, o sea, no porque sean boludas, sino, por ejemplo, ahora estoy organizada, mi amor, ¿me sacás a Tito? Ahora estoy organizada con los envíos y esas cosas porque tengo un matoquero y soy bárbara, pero en su momento cuando no, o sea, ofrecía retiro en domicilio en mi casa o en lo de mis viejos, ¡ay! Pero vivo a seis cuadras. Y vení caminando. Vení caminando en bici, o sea, como quiera, esas cosas así es como que me enervan, o sea, tipo, me lo alcanzás hasta mi casa, o sea, encima te hago el producto, ¿no? Pero estoy vendiendo, venía a buscarlo, o sea, ¿en qué lugar te lo llevas sin carro? Ese tipo de cosas es como que me... ¿Lo cuteo? No le contesto nada. No le contesto nada, sí, igual, la dejo pasar. ¡Ay, no me llegó! No me llegó, no me llegó. Pero bueno, muchas cosas me enervan, por más que no sean boludeces, pero preguntas boludas no se me ocurren ahora. Acá pone, yo vendo una amasadora y me preguntaron cuánto pesa, como si uno tuviese una balanza de electrodomésticos en la casa. Con los envíos la gente se pone pesada. Le decís el rango de entrega, hola bigote, bueno, acá hay gente que saluda. Es así, tenés que lidiar, los clientes son medio, a veces son medio zapallos. Sí, hay gente que lo hace tan fácil y gente que lo hace tan difícil que terminás hablando, viste, 40 minutos. A mí me encanta hablar boludeces, o sea, me encanta hablar de experiencia con la gente, hinchar las bolas, pero, sí, yo me enervo fácil, me dice mi hermano. Sos de enervar todo. No, pero debe hinchar las pelotas, yo no estoy en tu circunstancia. Pero adentro, adentro tiene un dibujito o viene solo liso? Y adentro, viene con sobrecito o no? O sea, mi novio va a estar cerca de tu casa en dos horas. No, me lo pediste hace 50 minutos, en dos horas no va a estar, es un... Además que me lo mande no va a estar, o sea, tarda 10 días, 15, así, viste, como preguntitas que empiezan a sumar y decís, dale. Es como el reloj de arena, viste, empiezan a caer. Te mandé el pago, te llegó, te mandé el pago, te llegó, te mandé esto, te llegó, pará, pará, viste, así sucesa, es como la fácil. Dejame la cura. Y otra es cuando me preguntan, vos me mandás para ver cómo queda? Claro, lo necesito para allá. Te mando, pero o sea, viste, es tiempo y tiempo y tiempo, así, yo lo hago, te lo muestro, hasta que vos me contestás si te gustó o no, a mí, viste, ya se me fue el momento, o sea, lo tengo que dejar para la semana que viene, ¿entendés? Si me lo confirmás cinco horas después, ya está, o sea, lo iba a imprimir en ese momento, no lo pude imprimir porque te lo tuve que mostrar, te lo imprimo la semana que viene, te tarda una semana más. Como rompen las bolas. Lila, escúchame, me queda un minuto y medio, ¿querés pasar chivos en este minuto y medio que te queda? ¿Cómo pasó la hora? Viste, boluda, mal. Sí, yo digo, ay, no que no dure una hora porque si no viste tanto tiempo hablando me seca la garganta. No, mucha gente de la que se conecta a estos vivos dice, ¿de qué vamos a hablar? Y cuando se dan cuenta pasaron 45 minutos. Sí, 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 bueno, chivos, les recomendé, gente que quiero recomendar siempre es a Marianito de Siglú, a Mariano y Vila de Siglú, son unos genios, a Luz Gentili de Luz Gentili Tienda y Taller, a Odilia, a Odilia Vela de Soja porque está entretenida acá que está de él y le tiraron al palo, a Luzita Villarreal de Tierra de Padel, a los chicos de PM Imagen que es una asesora de imagen de la que no la conocen, la tienen que ir a concededores, ya te la mencioné. Sí, a Diana, Chávez. ¿A quién se te ocurre que mencionemos gente piola? Las personas. Bueno, a la chica de las tazas ya la mencionamos. Hermides Potin. A Hermides, a la chica de Flora y Saumo, bueno, todos cuando entren a mi Instagram sigan a todos lo que yo menciono a todo el mundo, a todo el mundo. Excelente. Una mención. Nos vemos, Lila. Muy amable, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, saludos, señora. Dale.